¡Matronik! 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 Estamos a punto de comenzar el encuentro entre Robles de Lebu y Udec de Concepción. Estamos en la cuarta fecha del Seven Aside femenino. Estos son los zonales clasificatorias. Udec tengo entendido que han venido con un gran desempeño. Robles es un equipo relativamente nuevo que lleva seis meses. Y... ¡Tray! ¡Dudec! Marcador se abre 5 a 0. Y... ¡Sin conversión! El marcador se mantiene 5 a 0. Hay bastante viento. Me imagino que la pelota se habrá movido un poquito mientras caía. Estamos transmitiendo en Bulnes, octava región. Tengo entendido que esta gacha esté cagüel. ¡Llamo Dani, hombre! Y... Udec no descansa. El marcador queda 10 a 0. Va a pida la FUDX. Si. ¡Estás que estagüelao, Juan! Uy... ¡Estás super helado! Si. Y... ¡Sin conversión! ¡Sin conversión! ¡Dale, dale, dale! Bueno, no podían ser buenas de todos. ¡Jajaja! Siempre hay una debilidad. Siempre hay una debilidad, efectivamente. No, pero ¿de qué? Pedazo de equipo. Realmente no sé por qué están pateando más la idea. El viento. Sí, en realidad. El viento y el fío. Bueno. Sí. ¿Qué hace falta? Demasiado en la esquina, Roble. Un poco de espacio para maniobrar. Mucha gente junta. ¡Abre con la chucha! ¡Abre! ¡Ah, más rápido! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Y pasó! ¡Lo hizo! ¡Oh! ¡Buena, buena! ¡Sácala! 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 ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero mira dónde va! ¡Dale, Katy! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Aplausos! 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 ¡Trae de Robles! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Debajo de la H! ¡Vamos, Robles! ¡Vamos, Robles! ¡Marcador queda 10 a 5! ¡Bien, bien, Robles! ¡Se organizaron! ¡Ya, Karina! ¡Súper bien puesta esa ahí! ¡Oh! ¡Aplausos! 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 ¡ininaste! ¡Aplausos! ¡Jumbres! Bueno, si ustedes después quieren clases para patearme bien el teléfono, se los paso. ¡Abajo! ¡Grande, amor! ¡Posita! ¡Uy! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¿Y qué pasó ahí? ¡Foward pass! ¡Ay! ¿Qué? ¡Habla! ¡Comunícate! ¡Dale el partepato! No se olviden de que está olvidando Jairo Herrera Bien Robles Vamos Robles Pícate Karina, pícate, pícate, pícate ¿Hace cuenta que hace millonio? Estoy molestando ahí ¡Pacala! ¡Abra la vida, a la vida! ¿Es sola? ¡Ven mamá, acá! ¡Ven mamá! ¡No se junte! Profe, ¿qué pasó ahí? ¿Te comió el nocón? ¡Ven mamá! ¡A fue mojada, eh! Quería jugar sobre el suelo Profe, ¿no te puso el suelo? ¡No, no me puso! ¡No, no, no me puso el suelo! Super pendiente de analizar al oponente Última jugada y sube Robles suban, suban, presionen presionen al solo, al solo saquenla de la cancha ahí está, recuperen el balada rápido vamos 12 calentando bien, bien el apoyo el apoyo pica y go pica y go Udek no va a perdonar ese error se va, se va se va, se va no pasa, no pasa eso fue maltrato puro pelota para Robles Jairo no que no, no estamos dando Udek entonces no los cacho bien mirá, todos los pasión ganan todos los balones se fue se mandó y se viene Trai DUDEK marcador queda 15 a 5 y la barra me mira con odio está bastante contento con bastante viento y conversión de Udek marcador queda 17 a 5 Y termina el primer tiempo Muchísimas gracias ¡Grande, Robles! Comienza el encuentro El segundo tiempo, perdón Entre UDEC y Robles ¡Carina, abajo, abajo, abajo! ¡De plaza! ¡Abajo, abajo! ¡A los tobillos, a los tobillos! ¡Oh, bueno! ¡Cati, esa es tuya, esa es tuya! ¡De plaza, Robles! Muy bien los tacles de Robles ¡Vamos, Robles! ¡Vamos, Robles! ¡Mierda! ¡Mierda! Créeme que se escuchan cosas peores en otros partidos ¿En serio? ¿De verdad? Si, yo le voy a decir que el garabato es parte de la cultura y la identidad nacional De hecho, vayan a leer a Diego Portales si no me creen ¡Buena, buena! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Buena, buena! ¡Gracias, mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Qué gran pase! ¡Qué gran pase! ¡Trae, DUDEC! Marcador queda 22 a 0 Acuérdense que las cámaras tienen muy buen micrófono Es un largo viaje de vuelta Creo que fue conversión, ¿no? Con versión de UDEC ¿Cuánto quedamos? 24, ¿verdad? 24 a 5 ¡Para adelante, para adelante! ¿Qué pasó? No sé, ¿por qué pasó de largo? ¡Para pronto! Incluso padearlo con más cito ¡Para adelante! Un aplauso de fantástico. Es bueno, un fantástico. Fue el fantástico en realidad. ¡Oh! ¡Oh! Pero, ¿puede marcar el resto del avión? Uy, el bote malo ¡No pasan, no pasan! Trae Dudek, marcador queda 27 a 5 Y con conversión, marcador queda 29 a 5 Perdón, 31 a 5 Yo me metía a CrossFit en Concepción Y a la... ¡A ti también! ¡Apoye, Cami! ¡Apoye! 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 ¡Ah, es un poco más... ¡Iraelí! ¡Apoye! ¡Apoye, Cami! ¡Apoye! ¡Ah, tra vía, no! que no sé ni una weá hasta contando lo que iba a hacer no sé si no lo que iba a hacer en todo caso un partido muy aterrizado se mantiene aterrizado paro en chueco claramente no sé si se cayó creo que le voy a abrir unos todos chicos no sé si se cayó creo que le voy a abrir unos todos chicos chico Me he entrevistado también Parece que se vio más o menos fuerte Se me vio una cara de dolor Creo que vamos a estar acá un ratito Unista a ver ¿Para dónde voy? ¿Vale? Metálico Gracias por ver el video. 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 Terminó el partido. Marcador queda 31 a 5. Udek se enfrentará ahora contra Walmapu. Muy, muy buen partido. Muchas gracias a dos. Nos vemos.